Muy buenos días, compañeras, compañeros diputados. Existen diferentes maneras de celebrar un momento histórico. Una de ellas es la de utilizarlo como una oportunidad para reflexionar sobre sus causas, características y efectos. Si ese momento histórico está materializado en un pacto constitucional, la ocasión se potencializa, debido a que ese suceso normado da pie a otros sucesos culturales, sociales, políticos y normativos futuros. El 8 de octubre de 1974 representa para los quintanarroenses un momento de suma importancia en nuestra memoria. Marca la fecha en que el territorio de Quintana Roo, mediante decreto, le fue resuelto su organización política y se decidió su destino como Estado libre y soberano. El origen de la creación como territorio federal de Quintana Roo fue el inicio de la rebelión de los indígenas mayas, el 30 de julio de 1847, llamado la Guerra de Castas, periodo cruento en la historia de México debido a la resistencia indígena maya, que luchaba por defender su dignidad, cansados de la explotación a la que eran sometidos por el sistema de encomiendas impuesto por la Constitución de Yucatán de 1825, a manos de la población mestiza, mismo que duraría más de 50 años. Es que al asumir la presidencia, el gobierno federal de Porfirio Díaz decidió llevar a cabo diversas acciones para pacificar estas tierras ajenas del centro del país, dejadas al abandono de la federación y del gobierno de Yucatán. Entre estas acciones, tuvo bien realizar el envío del Pontón de Chetumal, con el fin de resguardar la frontera sur del país en la desembocadura del río Hondo, así como la fundación de una población permanente en esa zona, la cual recibiría el nombre de payobispo en 1898 y la creación del territorio federal de Quintana Roo. A raíz de estos conflictos, Porfirio Díaz decidió poner en marcha la idea surgida años antes de crear un territorio federal en esa zona. De esta manera, en 1895, encomendó a Manuel José Sierra Méndez realizar un estudio sobre la viabilidad de atraer a la obediencia del gobierno federal a los indios rebeldes de Yucatán. En consecuencia, en 1896, surgió la creación temporal de un territorio bajo la administración del gobierno federal de la República. Posteriormente, el presidente Porfirio Díaz presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo 43 de la Constitución Federal de 1857, mismo que fue aprobado por unanimidad mediante el decreto de fecha 24 de noviembre de 1902. Es aquí cuando surge un momento histórico en la vida de Quintana Roo, debido a que por primera vez en la historia geográfica, no sólo de nuestro Estado como tal, sino del país, se designó a la parte oriental de la península de Yucatán, con el nombre oficial de territorio de Quintana Roo. Es así que cada día se configuraba más el nacimiento futuro de un nuevo Estado, puesto que dos años después de la promulgación de la denominación jurídica del territorio como parte de la Federación, es que por decreto de fecha 25 de febrero de 1904, el presidente de la República expidió la Ley de Organización Política y Municipal del territorio de Quintana Roo, en que a grandes rasgos se establecieron sus límites definitivos, su forma de gobierno y que contaría con tres distritos denominados del norte, del centro y del sur. El 5 de febrero de 1917, el territorio de Quintana Roo tuvo a bien contar con otra victoria político-administrativa en su historia, debido a que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 43, 45 y 46, y conforme a estos preceptos constitucionales, consideró al territorio de Quintana Roo como parte integrante de la Federación, disponiéndose que conservarían la extensión y límites que tenían, y que los Estados tuvieron cuestiones de límites, las arreglarían o solucionarían conforme a lo establecido en la propia Constitución. En fecha 3 de septiembre de 1974, el presidente de la República presenta la iniciativa al Congreso de la Unión, en la que se solicitaba la conversión del territorio de Quintana Roo a Estado libre y soberano. Una vez hecho lo anterior, y toda vez que el territorio ya cumplía con los requisitos para ser entidad federativa, y tras la aprobación de las legislaturas estatales el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como Estado libre y soberano, con los mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902, mediante la declaración correspondiente. Es así que en el 2024 nuestra entidad llega a su quincuagésimo aniversario como Estado libre y soberano, motivo que nos llena de orgullo y que nos da la oportunidad a quienes somos nativos de este hermoso Estado y a quienes de corazón han elegido nuestro territorio para vivir estas tierras, conmemorar estos 50 años de su creación, con actividades que permitan reforzar el sentido de pertenencia de nuestros habitantes y que conozcan la historia que dio vida a nuestro Estado. En razón de lo anteriormente planteado, las diputadas Celda Candelaria Ayuso Achacha, Maritza de Yanira Basurto Basurto, Leticia Padilla Medina, Mildred Concepción Navilavera, Cintia Yamilé Millán Estrella, todas integrantes de la Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterísimos, hemos puesto a consideración de este Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se declara 2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Al tenor siguiente. Primero, se declara para todo el Estado de Quintana Roo, 2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del año 2024, expedidas por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, así como los organismos públicos autónomos, deberán contener el rubro o alcalce la siguiente leyenda. 2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Tercero, los ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de sus cabildos, podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. Cuarto, durante todo el año conmemorativo, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos del Estado de Quintana Roo, deberán de implementar acciones mensuales que fomenten la historia de Quintana Roo y el 50 aniversario como Estado Libre y Soberano. Artículos transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2024 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del año 2024. Previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.